Mi nombre es Dr. Alberto Cobias Mena, profesor titular de Psicología Médica, profesor emérito de la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba, presidente de la Sociedad Cubana de Psicología y la Salud y presidente fundador de la Asociación Panamericana y Caribeña de Dignosis Terapéutica. Agradezco en primer lugar la oportunidad que me dan las autoridades de la Fundación Universitaria Aérea Andina, la Asociación de Dignosis Clínica de Colombia, de haberme invitado y poder participar en este maravilloso congreso que tiene una calidad científica elevadísima y que yo espero que lo que ha ocurrido en el día de hoy se siga sucediendo en los demás días que tenemos de trabajo en este lindo congreso. Sobre mi conferencia, el versor sobre psicoinmunología e hipnosis, cómo tenemos que considerar todas las personas que nos dedicamos a hacer la terapia clínica hipnótica, a madurar los conocimientos que hay sobre las tendencias actuales, las disciplinas más novedosas en el campo de la psicología y en el campo de la hipnosis. La psicoinmunología como una disciplina nueva, tiene los puentes entre los elementos psicológicos y la posibilidad de enfermar y cómo podemos no enfermar cuando tenemos en cuenta desde lo psicológico la capacidad de empoderar al sujeto que tratamos de los propios recursos que él tiene naturales para ser resiliente, no enfermar, para eliminar su sufrimiento, para evitar enfermar. Así que una conferencia creo que está a la altura de las exigencias y las necesidades que tiene el auditorio, un auditorio exigente, lindo por la diversidad de profesiones que tiene en el campo de la salud y además porque estamos urgidos de estar actualizados, de tener conocimiento para no andar a ciegas sino tener un objetivo, una definición en la intención de curar y aliviar sufrimientos y aliviar dolores.